¡Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Vamos a hablar de las Star Power, yo tengo todas las habilidades de poder, las tengo todas, es decir, tengo mi cuenta maxeada He jugado con todos los brawlers maxeados y he consultado a gente experta en la materia Para llegar a la conclusión de cuáles creo yo que son las mejores habilidades de poder Si haríamos una encuesta, ¿vale? No todo el mundo votaría lo mismo Pero si que es verdad que hay 7-8 brawlers que destacan del resto Lo que yo quiero enseñaros en el vídeo de hoy es, bajo mi opinión, cuáles son los brawlers que a mi me gustaría más tener a 10 En caso de que no tuviera ninguno, ¿vale? Los que yo me gastaría los puntos de poder en subir al 9 para que luego me pudiera llegar a salir la Star Power Y es que realmente hay brawlers que del 9 al 10 no mejoran tanto, ¿vale? Que su habilidad de poder no es realmente tan buena Es un poco subjetivo y está un poco sujeto a opinión Pero por ejemplo, nadie puede dudar que la Star Power de Jessie es una auténtica burrada, ¿vale? Lo que hace la Star Power de Jessie es que tú cuando lanzas la torreta Con el disparo normal, con el disparo normal de ataque, puedes curar a la torreta Es decir, tú puedes poner a la torreta en un sitio, esconderte detrás de un seto Estando en línea con la torreta y disparar a la torreta para ir curándola de vida O simplemente en un PvP que terminas de ganar y la torreta se queda al 20% Y no tienes otra ulti cargada para cargar una torreta nueva Pues en lo que vuelve a llegar la oleada de enemigos la cargas otra vez Y eso realmente es como tener otra torreta porque la dejas cargada Por tanto, habrá quien diga que realmente la torreta de Jessie no... O sea, la habilidad de poder de Jessie no es la mejor Pero por lo menos te ofrece algo diferente, te ofrece un plus Os voy a decir cuáles son para mí las favoritas, mis favoritas Y luego, también vamos a repasar algunas que pudieran ser interesantes Para mí las mejores son la de Jessie, ¿vale? La de Spike, la de Dynamite, la de Bo y la de Mortis Pero es que hay otras que están muy, pero que muy requete bien Así que vamos a hacer un repaso de arriba a abajo Selly, a mí Selly me encanta Lo que hace es que cuando tiras la ulti, si tienes la Star Power Durante dos segundos y medio reventizas al enemigo Es decir, si tú ves que vas a morir y tienes la ulti cargada Le pegas la ulti, le vas a reventizar y vas a poder escapar O si por el contrario, ves que un enemigo está escapando y tienes la ulti Se la pegas, le reventizas y lo terminas de matar Creo que es una ulti que va demasiado bien La de Cold, por ejemplo, estuvo muy rota en su momento Porque creo que hacía que el Brawler corriera un 10% más rápido No sé cuánto corre de más ahora, pero lo han nerfeado Ya no es un 10% y me han dicho que es una diferencia que casi ni se nota Y que ahora realmente Cold está en la mierda Era una de mis favoritas y ahora realmente está en la mierda Jessie, ya hemos dicho que realmente para mí es una auténtica barbaridad El tema de que puedas curar la torreta, ¿vale? Luego, por ejemplo, la de Brock, pues no es que sea demasiado buena para mí Lo que hace es que suelta como un... Al disparar, dejas una estela de fuego que si la pisas te quita 240 de vida La de Nita, cuando pegas curas al oso 300 y cuando el oso pega te cura 300 a ti No son lo suficiente potentes No son para mí tan potentes Así que es verdad que tiras al oso delante, tú te pones detrás y vas pegando tú el oso Os curáis el uno al otro Pero, no sé, no me acaba de convencer La de Bull hace que cuando tienes menos de un 40% de vida Pegas el doble de rápido, ¿vale? No, perdón, sí, recargas el doble de rápido, pegas el doble de rápido Pero es que realmente si te está pegando un Brock de lejos No le vas ni a poder pegar Entonces ahí ya no estás utilizando la Star Power Así que no me convence La de Dynamite me parece buenísima, gente Me parece muy, muy, muy buena Porque lo que hace es saltar cuando una dinamita está ahí cerca Es decir, tú te pones la dinamita en el suelo Explota y entonces el Brawler salta Y siempre salta hacia el lado contrario de donde le haya pegado la dinamita Es decir, tú pones la dinamita aquí Te colocas un poquito más a la derecha y sales volando hacia la derecha Cuando la sabes usar bien, pues saltas por encima de los muros en Heist Es decir, puedes llegar a la caja enemiga sin que hayan roto el muro O sin bordear el muro Simplemente pasando por encima de él Y en ciertos lugares está muy OP Porque hay mapas de Heist donde hay un muro en L, ¿vale? Ese muro no se puede atravesar Tú te metes por ahí, saltas el murete y llegas a la caja También está muy bien para defenderte Te están pegando disparos Te empiezas a pegar dinamitas en el suelo Y el Dynamite empieza a botar ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en el aire Si, por ejemplo, un cohete de Brock va por el suelo ¡No te da! Entonces hay muchas veces que se esquivan tiros Me parece que es una... Es una Star Power que marca la diferencia Luego está la de Bo La de Bo lo que hace es que Por la paja, por el césped, como lo queráis llamar Ve a través del césped Es decir, tú te metes en el mítico mapa de Shodan Donde todo lo del centro es césped O en Bunty Y tú ves a través del césped Y ellos a ti no Por tanto, es una auténtica locura Y si están jugando en equipo, por ejemplo en Bunty No solo ves tú, sino que ve todo tu equipo Hay ciertos Bunty's que está todo lleno de paja O césped, como lo queráis llamar Que es que si no llevas a un Bo Es que la partida está perdida Por tanto, creo que es una habilidad que marca las diferencias El Primo no me parece buena Barley no me parece buena Son habilidades de poder que están bien Pero por ejemplo, la de Barley es que se cura Cuando lo lanza la botellita, ¿cuánto se cura? 200 Es decir, tú lanzas la botellita Y te curas 200 Pero es que realmente Barley tiene que estar escondido Barley a la mínima que te den dos hostias Te van a matar Por tanto, no me parecen importantes Luego está la de Poco Que con el ataque principal curas 400 A tu compañero Está bastante bien Porque ya no solo tienes la ulti para curar Sino que con tu ataque principal puedes curar De hecho, en el vídeo de hoy De poco subido a 500 copas Podréis observar como de vez en cuando Sí que cura a mis compañeros Por tanto, creo que está bastante bien Ricochet es bastante buena ¿Vale? Lo que hace la de Ricochet Es que las balas rebotadas Hacen 80 de daño adicional Es decir, tú pegas a un tío una bala normal Y le quita X vida Si primero, antes de darte a ti Consigues que rebote en una pared Hace 80 de daño adicional Por tanto, a niveles altos Cuando tienes este personaje maxeado Es más importante rebotar Dar al rebote Que dar de línea recta Porque haces 80 más de daño Por bala Es una auténtica burrada Luego está la de Darryl Que está bastante bien Lo que hace la de Darryl Es que mientras estás rodando No te quitan vida Lo que te permite Cuando estás en Heist Es rodar hasta la caja Y por el camino Si te pegan No te van a quitar vida Por lo que vas a llegar de maravilla Y luego, por ejemplo De los Brawler que van quedando La de Mortis La meto entre mis favoritos Porque lo que hace Es que cada vez que un enemigo muere Cae una calavera en el suelo Si tú coges esa calavera Te curas mil de vida Es una auténtica aberración Es una auténtica aberración Porque cuando tú estás en gemas A lo largo de la batalla Muere mucha gente Se va llenando el campo De lo que vienen siendo calaveras Y cuando quieres ir a coger una gema Tú vas en trayectoria Y es que si te quitan vida Vas a coger una calavera Hasta sin querer Te vas a curar Entonces yo la meto en mi top 5 La meto en mi top 5 Y también voy a meter en mi top 5 A Spike Porque la de Spike Lo que hace es que Cuando tú tiras la ulti en el suelo Si tú te pones encima Te cura 500 de vida por segundo O sea, es una curación brutal Tú ves que estás tocado de vida Te tiras la ulti en el suelo 500 500 500 Son una auténtica maravilla Estas Star Power Luego hay otras como por ejemplo La de Pam Que es que no me gustan ¿Vale? Realmente Lo que hace la de Pam Es que cuando ataca Se le forma un círculo Alrededor de Pam Y todo el que esté dentro De ese círculo Se cura 30 de vida Por cada bala Que Pam impacte Está bien ¿Vale? Todas las habilidades de poder Están bien realmente Pero tenemos que buscar A las mejores Por ejemplo La de Tara Crea una pet Que sí Que está muy bien Que es muy útil Que la peta por culo Pero no la voy a meter En mi top 5 Oye, cada uno que haga Su top 5 ¿Vale? Luego está la de Fran La de Fran Es lo mismo que Mortis Suelta unas calaveras Por el suelo Que cuando las coges En este caso Lo que hace Fran Es que durante 10 segundos Hace un 30% más de daño Pues en un momento dado Te puede servir Para deletear a alguien ¿Vale? La de Krog Es otra que está bastante bien Y es que cuando el enemigo Está envenenado Hace un 10% Menos de daño Pero es que realmente Es solo cuando el enemigo Está envenenado Es decir, yo te enveneno Y si tú me das una hostia Me vas a hacer un 10% Más o menos de daño No me parece tan importante Así que en mi top 5 En mi top 5 Voy a meter A Jessie A Spike A Dynamite A Bo Y a Mortis Todas las habilidades de poder Están muy bien Lo que pasa es que unas Son mejores que otras Quiero daros mi opinión Porque siempre Hay gente que dice Spiuk, Spiuk ¿Qué habilidad de poder Debo de subirme? Lo que debes de subirte Es lo que a ti más te guste ¿Vale? Porque yo os he dado Mis 5 favoritas Pero eso no quiere decir Que sean las 5 mejores Si que creo que son Si no las 5 mejores Están en el top 10 Es decir Si tú haces un top 10 De habilidades de poder Os garantizo Que las 5 que os he dicho Están en él Porque he consultado Con gente que sabe mucho Del juego Y ya no es solo mi opinión Pero realmente Mis favoritas Jessie, Spike Dynamite Bo Y Mortis Me gustaría que dejarais En la caja de comentarios Cuáles son vuestras favoritas Y espero que este vídeo Os haya servido Para realmente aprender Cómo funcionan Las habilidades de poder De ciertos brawlers Para que os decantéis En el futuro Por subir una u otra Y que realmente Os haya servido De algún tipo de utilidad Así que nada chavales Por mi esto ha sido todo En el día de hoy Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y hasta la próxima Chao gente ¡Gracias!